Hola colega, buenos días. Buenas tardes o noches, donde quiera que estén a todos mis seguidores, un buen año les deseo. Bueno, como es de mi firma, siempre he adaptado ciertos componentes para ahorrar o para mejorar o para aumentar la calidad de ciertos elementos o cosas en detectores de metales o partes que uso en este momento de buceo. Se volvió todo un calvario, una bucea, trabajar con esta cámara porque los soportes que había que traer, obviamente el más barato, costaba 16 dólares y le seguía. Otro de la marca es Cubapro, que costaba 26 dólares, más el envío allá del flete allá en USA, más el envío acá, más impuestos. O sea que quedaría costando entre los 120 mil y 200 mil pesos aproximadamente, es colombiano, son 180. Y más el, hay que esperar cerca de 15 o 20 días a que viene esto. Bueno, yo anteriormente había, me había adelantado, había traído este soporte que es aluminio. Yo le hice esta muesca acá, para que se me adaptara perfectamente a estos soportes de Sony. Que en efecto, son mucho mejor que los originales de GoPro. Los de GoPro tienen unos aceros muy buenos, pero su calidad en plásticos cauchos son muy deplorables. Casi que similares a las chinas. Esta es china, mire esta china, mire cómo se parten los plásticos. A mí nunca se me daña uno de Sony. Estas han batallado todo lo que ustedes quieran. Estas piezas de las chinas, las mejores son en aluminio. Estas son chinas, costan alrededor de 2, 3 dólares. Se trajeron las dos. Y obviamente, aquí les hice esta muesca para que, para que se adaptara perfectamente acá al soporte o accesorio este. Que va pegado a los, quise que me aterro con un cuidado el macho, porque no me tiro la rosca. De hecho, esto viene en dos, en dos, en dos modelos. Ni siquiera sabía ahora que me pongo a mirar. Como tengo varias cositas de Sony, afortunadamente. Hay uno que viene con la, con la pestañita esta, con el pistillito para, para apretar, para apretar la rosca. Y otro que no. Ahí, ahí engancho perfectamente, como pueden ver. Miren ustedes. Pero de lujo. Entonces aquí ya, con esta muesca que hace, no se gira. Como, como la, la parte del buceo es bastante violenta. Porque uno a menudo sufre golpes. Con los equipos, incluso ellos mismos, se choca uno con ellos accidentalmente. O adentro, las visualizaciones, la visibilidad mía, o las condiciones no son las mejores. Entonces, estos elementos tienen que soportar hacha y machete. Para poder, las corrientes son fuertes y obviamente, pues, no se pueden perder los elementos. Este ya impide que esto se gire. Si me entienden. Ya con estos elementos acá metálico. Queda mucho, mucho mejor que los, estas partecitas de, de GoPro o, o de las chinas que son muy ordinarias. No, 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 no soportan las, las prisiones. De hecho, por eso vienen, vienen unas cuerditas que dice, el no me pierdas. Precisamente previendo la calidad que estos tienen. Mire la calidad que tiene esto. Y mire esta, esta china. Que obviamente el plástico deja mucho que desear. No puede uno, uno confiarse en dejar un equipo gustoso como una cámara o una linterna. Porque la van a perder. Entonces, esa es la cuestión. Y engrafo acá perfectamente y con una, con una potencia, una fuerza. Que ya no se pierde la facilidad del, del agarre. Bueno, debido a que traje dos piecitas de estas. Decidí hace 15 días. En hacerle cuatro perforaciones. Aquí está, retirar esto. Hice cuatro perforaciones y le metí de estas bridas, sunchos o, o amarres que llaman. Entonces ya quedó dos por un lado y dos, uno por un lado y uno por el otro. Y decidí ponerle en el centro. La que es de GoPro, solamente trae una brida o suncho de estos. Y la otra, que es una marca Hollins, creo que es, la que vale 16 dólares. Que por cierto, fue la que más me gustó. Porque viene un tornillo aquí, Bristol o hexágono. Y hace una amarre acá con una paletica. Y aquí ya engancha con otra cosa. Esa fue la que más me gustó. De pronto, he decidido más adelante comprar una. Pero no creo porque en el momento esta me quedó excelentemente bien y muy sólida. Ya aquí la pulí algo acá con un esmeril. Entonces, para que no molestara acá la frente o el caucho de la careta. O que fuera a cortar o algo. También le puse una zapatita en caucho para que no fuera a rayar la máscara que está nueva. Me pareció excelente esto. Entonces, una solución para un soporte de cámara excelentemente fino. Porque la única que venía en esta, que estuve a punto de comprarla, es la Automax. Estaba alrededor de los 80 dólares, más el flete, las traídas y los impuestos. Y la demora. Y obviamente, siempre hay un factor de seguridad en el envío. Hace poco se perdió un paquete algo costoso. Y no es bueno estar importando cosas. Siempre existe esa posibilidad, el riesgo de que se pierda. O sea, es la cosa. Y desde que se puede hacer en casa y queda mucho más fino, queda excelente. La otra fue esta cámara con la que estoy grabando. Es la primera grabación que hago con la GOG-2. Desafortunadamente me va a tocar salir de ella. Porque no me cumple las prestaciones que requiero. Que es de unos 45 minutos de grabación. Solo me da aproximadamente 25 o 30 minutos. Y yo necesito esos 45 minutos. Entonces, por eso me va a tocar salir de ella. Y acomodarme a la GOG-3. Que es la que más se adapta a las cualidades o prestaciones que yo requiero. Para hacerla, para llevar a ustedes las filmaciones de video. Obviamente con este, los objetivos van a quedar centrados. Y mucho mejor a como me quedaban con la AS-50. Que estaba a un costado. Y entonces se perdía muchas veces. No se apreciaba bien el objetivo que yo recuperaba. Aquí se va a apreciar mucho mejor. Y vamos a subir la calidad de 1080 a 2600, creo. Megapixeles por centímetro cuadrado. Listo. Esa es la cosa. Y obviamente la calidad queda a 3K. Y la visibilidad va a ser mucho mejor. Listo, colegas. De todas maneras les habló un servidor. Diego Restrepo. Y no se pierdan que prontamente, pronto estaremos iniciando operaciones de buceo. Que tengan un gran año, les deseo. Bien.